Si estoy estreñido, me tomo una sopita O en el mar, en un ridero, y acabas de las tripas O en el estario de tapas, en clara invitación, acabaré en la uve o en un sitio peor Tápate la trompa, te ibas al retrete Siempre atascado y flotando roletes O es el confort, es lo selecto, es el ambiente del pudridero Domingo, los metros, riendo en una silla Tiene el cerebro, he hecho papilla Se echa otro clitín y un par de pastillas, corre en su cara y las fornas a la guía Se ofrece un granito angelito en pirata Es puro talco con matarratas O es el confort, es lo selecto, es el ambiente del pudridero Tú entras por la puerta, echas un vistazo Los mismos desechos de hace diez años Putillas, baratas, borrachos, colgados, gándules, cabello y detenerador El demonio es nivel que hay que conservar Es un suertarón y no lo dejan entrar Es el confort, es lo selecto, es el ambiente del pudridero Es el confort, es lo selecto, es el ambiente del pudridero Putillas, baratas, borrachos, bolgras, 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 bolgr